Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación, a la conferencia de Juan Alberto Fuentes. Yo soy Pedro Caldentey, soy profesor de la Universidad Loyola, director de su departamento de Economía e investigador senior del Instituto de Desarrollo de la Universidad. Bueno, hoy, como les vamos a contar al final de la sesión, este mes de mayo y junio tenemos varias actividades relacionadas con Centroamérica, que, como saben, es uno de los focos de interés y de investigación de nuestra universidad. Tenemos la semana que viene un seminario en Madrid, el lunes 23 de mayo, en Casa de América, que será retransmitido por YouTube. Luego les ponemos los enlaces en el chat. Y el miércoles 25 de mayo, aquí en Córdoba, también retransmitido por YouTube, pero presencial, híbrido, igual que el Foro de Madrid, otro seminario sobre Centroamérica. Hace unos días hemos terminado un seminario más bien cerrado con think tanks y centros de investigación sobre Centroamérica y tuvimos la presentación del último libro de Alex Segovia. Y hoy estamos encantados de recibir a Juan Alberto Fuentes, que nos va a presentar su último libro, La economía atrapada. Para quien no le conozca, que no debe ser mucha gente, Juan Alberto Fuentes es economista guatemalteco, fue ministro de Finanzas Públicas en Guatemala y director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL en Santiago de Chile, presidente también del Consejo de Supervisión de Oxfam Internacional en las referencias de los últimos años. Fue también fundador y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Sussex y una maestría en Economía también por la Universidad de Toronto, en Canadá, y tiene un amplísimo trabajo con organismos nacionales e internacionales, entre ellos la coordinación del Informe de Desarrollo Humano de Guatemala durante varios años, un trabajo que ha sido muy relevante en el análisis de la sociedad guatemalteca. Fue también parte del equipo de investigación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y hoy va a presentar su último libro, La Economía Atrapada, Gestores de Poder y Estado Encadenado, un libro de reciente aparición en la editorial FIG, que es su último libro y el penúltimo, es un libro que hemos utilizado mucho en esta universidad para hablar del pacto fiscal y de la naturaleza de las dificultades que encuentra Guatemala y los países centroamericanos. Yo creo que se puede extender a cualquier país, ¿no? ¿Qué frenos se encuentran para desarrollar un pacto, una reforma fiscal en un país en desarrollo particularmente? Es un libro que hemos utilizado mucho y estamos encantados de contar con la economía atrapada, gestores de poder y estado encadenado que nos va a presentar hoy Juan Alberto. Antes de darle la palabra, les quiero sugerir que para mayor comodidad puedan jugar con las opciones de visualización de Webex. Y si van a la esquina superior derecha de su pantalla, de sus cámaras, encontrarán un icono que dice Diseño. Si pulsan en él, pueden elegir si ven el texto, la pantalla, perdón, en cuadrícula, en pila o en uno junto a otro, si tienen la versión en español. Pero además les queremos sugerir que hagan lo siguiente, y es que se vayan a la cámara desde la que yo estoy hablando, este Pedro Caldentey que les saluda, que no es de donde viene el sonido, y le den a los tres puntitos que hay en la esquina superior derecha para que fijen la cámara. Porque vamos a poner este ordenador cerca del ponente y así podrán observarle con mayor claridad. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado bien. ¿Lo he hecho bien? ¿Más o menos? En los tres puntos de la cámara donde aparezco yo, tienen que elegir mover a escenario. ¿De acuerdo? Y eso deja fija esa cámara. Muy bien, pues espero que disfruten. Vamos a tener una intervención de unos 50 minutos y luego abriremos al coloquio la sesión. Muchas gracias, Juan Alberto. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias, Pedro. Quisiera agradecer muy especialmente a Pedro Caldentey de la Universidad de Loyola de Andalucía. Y especialmente, en general, bueno, poder contar con este apoyo para transmitir algunas ideas, lo que sería una especie de síntesis de este libro que está saliendo ahora sobre la economía atrapada, que trata el tema de la economía guatemalteca con una perspectiva de economía política. Voy a comenzar con una especie de anécdota que creo que proporciona un marco para entender el contenido del libro en general. Y es una referencia a Alfonso Bauer Páez, que fue ministro de Economía y Trabajo durante el gobierno de Jacobo Arbenz a principios de la década de 1950. Y en esa época, él menciona que las autoridades, en una entrevista menciona que las autoridades restringieron las importaciones de trigo y de harina en esos años para proteger la producción de ambos, ¿verdad?, en Guatemala. Y según la entrevista que hizo, él explica que esa protección le permitió a una empresa muy importante, la empresa Molinos Excelsior, propiedad de Juan Francisco Gutiérrez Blanco, migrante español, por cierto, que había llegado a Guatemala a los 14 años. Y le permitió a esa empresa crecer y transformarse en lo que sería, décadas más tarde, uno de los consorcios familiares diversificados más importantes de América, con inversiones en todo el mundo. Entonces, creo que esto ilustra el papel de los tratos o la relación entre empresarios y Estado y cómo eso condiciona el crecimiento, ya sea de las empresas, del país, y es el marco un poco que voy a adoptar, que estoy adoptando en el libro, para explicar cómo se da el crecimiento o no se da. Y ahí acudo a unos académicos de distintas nacionalidades, Pritchett, Sen y Berger, que proporcionan una explicación de economía política que plantea que las políticas de un Estado surgen de esas negociaciones entre élites empresariales y élites políticas y que la naturaleza del trato que surge de la negociación determina si la economía crece de manera sostenida o no. Y estas negociaciones a veces culminan en un trato que puede ser muy abierto, otras veces se limitan a beneficios de solo un grupo de empresarios o simplemente no son respetados. Y por eso estos autores los llaman tratos, no los llaman acuerdos, los llaman, acudiendo a la palabra en inglés, deals, en vez de acuerdos o reglas formales. Y entonces ellos hacen una distinción entre lo que son estos acuerdos en países desarrollados, donde los acuerdos sí son reglas, son aplicables a todos, se respetan, y luego, en cambio, en los países en desarrollo como Guatemala predominan estos tratos, a veces de beneficios muy restringidos a algunos y que se respetan a medias o no se respetan y son simbólicos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con estos académicos, el crecimiento económico sostenido se favorece cuando estos tratos se respetan y están abiertos a todos. Y esto da lugar a competencia, da lugar a innovación, da lugar a lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa, es decir, un proceso de transformación productiva, donde se crecen las empresas innovadoras y desaparecen las que son ineficientes. Y entonces, al estimular la competencia, estos tratos abiertos sí favorecen las inversiones. Y ahí inversiones, y ahí acudo a otro autor, que es Ross Schneider, el creador del concepto de capitalismo jerárquico, llama inversiones orgánicas, que son inversiones donde hay una incorporación de progreso técnico y de capital humano de alto nivel. Eso ocurre cuando los tratos son abiertos. Cuando son cerrados, en cambio, cuando solamente algunos se benefician de ellos, puede haber un aumento del crecimiento temporal, pero no es sostenido. Entonces, esa es un poco la hipótesis que ellos plantean. Y yo, a partir de ahí, identifico tratos cerrados, tratos abiertos en Guatemala, y cómo eso afectó o no el crecimiento y a los actores. Entonces, tenemos como ejemplos de tratos cerrados en Guatemala, las privatizaciones de las telecomunicaciones y de la energía, la liberalización financiera, una tributación precaria, y un gasto público condicionado por esa tributación precaria, que está muy lejos de asegurar una atención universal en la salud y educación. Y que incluso hace que Guatemala sea uno de los países con peores indicadores sociales del continente americano. Ejemplos de tratos más abiertos, porque no todo es negativo, pueden ser los acuerdos de libre comercio o de cooperación con países como Estados Unidos, como la Unión Europea, con otros países latinoamericanos. Incentivos fiscales que se aplican a todos para exportar productos no tradicionales, o la construcción de caminos rurales que también favorecen a todos para producir y vender en el mercado interno. Entonces, uno tiene los dos tipos de tratos, los abiertos, los cerrados, y también los que se respetan y los que no se respetan. Y entonces, en el caso de Guatemala, analizo cómo surgieron los tratos en diferentes momentos. Comenzando con tratos iniciados en el siglo XIX, fines del siglo XIX, con lo que llamo los pioneros o padres de los grandes y poderosos consorcios que actualmente existen, y que luego se convirtieron en gestores del poder. Este es un término que tomo de Pritchett, Sen y Berger, ellos tienen cuatro categorías. Esta es una de ellas, gestores del poder, que son actores económicos que producen básicamente para el mercado interno, para el mercado interno en condiciones de oligopolio, condiciones de restricción de la competencia. La familia Gutiérrez cumpliría con eso, sería un gestor de poder que corresponde a un consorcio que se desarrolló poco a poco y que fue cooptando, tomando, compitiendo en un mercado y volviéndose realmente una empresa bien grande, un conglomerado, un consorcio familiar diversificado, al final de cuentas. Entonces, como mencionaba, tomo este enfoque de Pritchett y sus colegas, tomo el enfoque de capitalismo jerárquico de Ben Schneider, y tomo también aportes de Martelena Cazaus sobre las redes familiares en Guatemala. Y evalúo estos casos históricos de negociación de tratos, ¿verdad?, de ciertas familias, empresarios, pioneros inicialmente, y cómo ellos negocian con el Estado. Y una de las familias que me gusta mencionar como un ejemplo emblemático es el de la familia Novela. En el libro cuento cómo a principios del siglo XX, Carlos Novela Cle, que era un emprendedor, hijo de un inmigrante italiano que había llegado a Guatemala, casado con una guatemalteca descendiente de alemanes, tuvo que realizar una serie de gestiones primero frente al Departamento de Comercio de Estados Unidos, porque Estados Unidos se estaba oponiendo a que en Guatemala hubiera producción de cemento porque podía sustituir las importaciones que venían de Estados Unidos. Logró que eso, que al final aceptaran que realmente no eran muy significativas las importaciones, cesó esa oposición, pero también tuvo que convencer a Estrada Cabrera, que fue un dictador de Guatemala durante 22 años, para que concediera lo que le equivalía realmente a un monopolio. Con la oposición inicial del ejército, por cierto, porque temían que la dinamita que se requería para producir la materia prima del cemento fuera usada para hacer un atentado, ¿verdad? Bueno, pero él logró ese acuerdo finalmente con Estrada Cabrera, una persona muy, por cierto, lo quiero destacar, muy emprendedora, muy luchador, se nota por todos los esfuerzos que hizo. Trató de obtener financiamiento de los bancos en Guatemala. Lamentablemente para él los bancos estaban dirigidos a atender el café. Era un sistema muy cerrado institucionalmente, y tuvo que acudir a Maynor Keith, el cofundador de la United Fruit, de los ferrocarriles en Centroamérica, y entonces se volvió casi que una subsidiaria durante un momento de estas empresas norteamericanas, ¿no? Más adelante, con los aportes de otra gran familia, la familia Herrera finalmente logró asegurar el control de su empresa. Y después, ya de mucho tiempo, hace poco, voy a brincar ahí, cumplió un siglo de próspera existencia de esta empresa. Es una de las empresas grandes, es uno de los conglomerados más grandes de Guatemala. Y entonces este caso y el de otras familias, como Castillo, Herrera, Gutiérrez, Botrán y otros, son analizados en el libro. Y permiten deducir una primera conclusión, que es que estos gestores de poder surgieron de actividades comerciales o industriales en Guatemala, no surgieron del café. Casi que surgen en contra del café, porque la institucionalidad del café no permitía que surgiera. Y ahí tiene que ver, me parece, con un hecho importante, que eran mayoritariamente inmigrantes europeos, y en buena parte españoles, por cierto, que con familias numerosas se instalaron en Guatemala a fines del siglo XIX y principios del XX. A veces, en ocasiones, se casaban con miembros de las familias cafetaleras. Sí lo hicieron, sí establecían alianzas. Pero lo que importa, y destaco, es que lograron escapar a esa institucionalidad cafetalera y establecieron empresas en cemento, textiles, cerveza, otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos farmacéuticos, piezas metálicas, calzado e incluso azúcar inicialmente dirigido a abastecer el mercado interno. Entonces, siempre son grupos, ¿verdad?, con competencia limitada, con tratos bastante exclusivos, dirigidas a atender el mercado interno. Asumieron riesgos, pero también negociaron tratos personales con los dictadores de turno, que los exoneraban de impuestos, les daban protección frente a las importaciones, aseguraban algo cercano a un monopolio local. Y un tema importante, evadieron la competencia. Es un rasgo duradero de estas familias, lamentablemente. Eran tratos exclusivos y impidieron que se desarrollara un número grande de empresarios. Entonces, ellos son exitosos, pero no hay una masa crítica grande de empresarios que se desarrollen como una clase social, llamémoslo así, en el sector industrial. Ahora, la naturaleza exclusiva de estos tratos tampoco era inevitable. La relación entre los grupos económicos estos y el Estado fue cambiando. Y ahí es muy importante lo que ocurre después de la Revolución de 1944, cuando llega el gobierno de Arevalo y Arbenz. Y ahí hay un trato, este que mencionaba yo al principio, el de la familia, no es un trato de la familia Gutiérrez con el gobierno, sino que es un trato del gremio de productores de harina, básicamente, con el gobierno de Arbenz. No es un trato personal, a diferencia de los que había previamente, pero sí beneficiaba a un gremio en particular. Y entonces, va surgiendo lo que yo califico como una segunda generación de tratos, más abiertos, convenidos para impulsar la industrialización. Y estos, especialmente los tratos que se suscriben o que se acuerdan, más bien, al amparo del mercado como un centroamericano, que comenzó a conformarse en la década de 1950, ya toman otra forma, más cercanos a las reglas impersonales que predominan en países desarrollados. Esa es una hipótesis que quisiera destacar. Y hay una nueva relación con los empresarios. Ahí el papel de la CEPAL, de Naciones Unidas, que tiene una propuesta técnica coherente, contribuye a que se implementen dos tratos en particular importantes. Uno, que es la liberalización del comercio de bienes industriales producidos en la región, originados en la región. Y otro es la imposición de un nuevo arancel común que protege la producción industrial centroamericana frente a terceros. Y la participación de estos gestores de poder, apenas que iba surgiendo, fue secundaria en este proceso. Realmente no participaron. Y había una fragmentación, más bien, del sector privado en Guatemala, en ese momento, entre sectores comerciales, industriales que comenzaban, agrícolas fuertes. Pero no presentan una propuesta alternativa. La propuesta que se acepta, al final de cuentas, es de la CEPAL, bueno, y después modificada en parte por la presión de Estados Unidos, pero sale una propuesta ahí bastante clara. Ahora bien, hay varios empresarios que surgen ya en esa época, que no eran parte del grupo de gestores de poder, como productores de vestuario, textiles, algunos alimentos procesados, calzados, otros bienes de consumo, que comienzan a exportar a Centroamérica y que enfrentan una competencia en Centroamérica. Y que da lugar incluso a una especialización intraindustrial, que por cierto, en Europa también se da. Centroamérica es el primer conjunto de países en desarrollo donde eso se nota claramente. Entonces tenemos, por ejemplo, que Guatemala no se especializa en la industria de alimentos, sino que tanto Guatemala como Honduras, por ejemplo, tienen industrias de alimentos, si cada uno produce algunos bienes enlatados o en conserva con sus marcas, hay líneas de producción más largas. Entonces sí se aprovecha el mercado centroamericano, pero es otro tipo de lo que se conoce como especialización interindustrial. Sí hay cierto aumento de la eficiencia, e incluso se da un fenómeno que no se destaca entre los que critican esta etapa, que es que los precios de bienes, de muchos bienes que se comercian dentro de Centroamérica, están por debajo de lo que uno pensaría que surgirían ante el arancel externo común. Están por debajo de la protección que da el arancel, debido a la competencia que hay dentro de la región. Entonces hay una competencia, en este caso, referido al tema industrial en particular. Y da lugar a una sustitución de importaciones regional, ¿verdad? No nacional, a diferencia del resto de América Latina. Y eso es bien importante. Y explica la persistencia de la interdependencia comercial en Centroamérica. Explica la persistencia de la integración de mercados. Y aquí yo creo que Pedro ya me ha escuchado con este tema. En Centroamérica hay una integración de mercados bastante exitosa. Lo que no hay es una integración de instituciones o una integración de recursos, que son los tres componentes que mencionaba Jean Monnet, ¿verdad? Pero la de mercados es uno de los esfuerzos más exitosos del mundo en términos de países en desarrollo. Y aquí recojo algo que no lo tengo aquí, pero lo menciono. Hay que tomar en cuenta una crisis de expectativas también. Se esperaba tanto de la integración, ¿verdad? Un poco también tomando en cuenta el ejemplo europeo. Y al final no reconocemos que en este ámbito sí hay un éxito. Es parcial. Y ahora tenemos todo tipo de problemas, pero sin embargo sigue ese comercio dándose dentro de la región. Ahora bien, para el grupo de gestores de poder, es bien curioso. Porque ellos estaban orientados a producir para el mercado guatemalteco. Y no se abrieron a la competencia intracentroamericana en esta primera etapa. Y tengo varios ejemplos. La principal y entonces única empresa de cerveza entra a acuerdos con otros productores de cerveza en Centroamérica para que no haya comercio dentro de la región. Entonces, cada productor de cerveza en Centroamérica se dedica a su mercado nacional. Los productores de azúcar logran que no entre el azúcar dentro de la lista de productos que tienen, están sujetos a libre comercio. Ellos estaban comenzando a exportar en ese momento a Estados Unidos. Todavía tenían una base nacional muy importante, bueno, y la siguen teniendo, muy importante. Productores de bebidas alcohólicas lograron que una antigua medida proteccionista nacional prevaleciera e impidieron el ingreso de importaciones provenientes del resto de Centroamérica. Esto duró, no duró hasta ahora, esto duró las primeras dos décadas, más o menos dos primeras de integración centroamericana. La principal productora de cemento se benefició de la protección natural, del costo, de alto costo del cemento, ¿verdad? Pero tampoco hizo esfuerzos por entrar a otros mercados. Y décadas más tarde enfrentan competencia de cemento mexicano, pero logran detenerla con medidas antidumping. Entonces uno ve, hay una cierta tendencia ahí a evitar la competencia, y que yo creo que tiene que ver en eso los antecedentes que mencionaba. Y bueno, después voy a argumentar que ese tema de la competencia persiste todavía ya en un contexto de apertura, privatización y de regulación, que ya corresponde a la nueva estrategia neoliberal de apertura, privatización, ¿verdad? Que se comienza a implementar a partir de la segunda década de 1980. Pero en esta definición de esa estrategia, estos gestores de poder sí tienen una participación decisiva, a diferencia de la estrategia de industrialización que se hizo con Cepal. En esta, la nueva, la neoliberal de los ochentas, y se consolida cuando logran impedir una reforma fiscal impulsada por el gobierno militar, todavía antes de la democratización que comienza en 1986, donde no solo detienen la reforma tributaria, sino que además logran que el gobierno despida a los ministros de Economía y de Finanzas en ese momento. Entonces, casi que ya tienen el campo abierto. Y en esas condiciones, bueno, además hay una crisis política, económica, desequilibrios externos, desajustes fiscales, todavía hay una guerra interna de baja intensidad, ya está enmarcada dentro de un marco mundial neoliberal, y en esas condiciones comienza a negociarse con el nuevo gobierno democrático, de la democracia cristiana, ¿verdad? En el 86. Y es lo que ya califico ya como la tercera generación de tratos, ¿verdad? Que marcarían el desarrollo económico de Guatemala durante las siguientes décadas hasta el momento actual. Ahora, aquí quiero introducir un elemento particular que es el peso de la ideología. Y es que, en el caso de Guatemala, lo que argumento es que no fue solo la implementación del nuevo paradigma neoliberal, lo que pesó, sino que se manifiesta una perspectiva antiestatal extrema. Es como el neoliberalismo llevado al extremo, que se refleja en una verdadera fobia del Estado, muy específica de Guatemala. Y que se extiende no solo al ámbito fiscal, se extiende a otros ámbitos de política económica y social. Comienzo por el fiscal, que lo trato ahí más en el libro, ¿verdad? Y que, bueno, que trate un poco también en el libro de rendición de cuentas. Y ahí tenemos una política tributaria muy restringida por cláusulas en la Constitución que logran introducir portavoces, agentes, los mismos gestores de poder en la Constitución que se aprueba en 1986 y que nos continúa rigiendo actualmente, ¿verdad? Y entonces se introducen una serie de candados. Esta es una situación muy específica, casi que exótica de Guatemala. Yo no sé que haya ninguna otra Constitución que tiene una serie de principios que hay que cumplir para que las reformas tributarias sean exitosas. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que se erosiona la capacidad del Congreso, del poder legislativo, para imponer impuestos. Y es que estos grupos no tenían total control del poder legislativo. Y sí logran ese mayor control por la vía de la Corte de Constitucionalidad, que es la que determina si los principios se cumplen o no. Y en la práctica tenemos que durante varias décadas la Corte de Constitucionalidad veta una serie de reformas, incluyendo la primera reforma que impulsa la democracia cristiana en 1988-89, por ahí. Entonces, ahí tenemos una primera manifestación de ese Estado encadenado. También se refleja en la prohibición de que el Banco Central, el Banco de Guatemala, pueda otorgarle crédito al gobierno, que es un tema regulado en muchos países. No es que tenga total libertad los bancos centrales para darle crédito a los gobiernos. Y en general se considera que debería acudirse a eso en condiciones extremas. Pero en el caso de Guatemala quedó prohibido en la Constitución de Guatemala. Que, por cierto, provoca problemas en momentos de crisis, porque es muy rígido. Hay que conseguir una mayoría de dos terceras partes en el Congreso para que se pueda aprobar recursos para enfrentar una crisis, por ejemplo. Y entonces voy a, entro en el libro a tratar de explicar un poco por qué se da esta fobia del Estado tan fuerte. Y ahí acudo a un académico, Gabriel Ondetti, en un libro reciente sobre las amenazas a la propiedad y el antiestatismo, donde él lo atribuye a la reforma agraria de Arbenz y a su fracaso. Y a mí me sorprendió en primer al principio este factor, pero tiene lógica, porque buscó expropiar la propiedad sin que al final lo lograra. Y fue un catalizador de lo que originalmente era un grupo muy fragmentado de empresarios y los unifica, porque primero son victoriosos. Y luego el CACIF, la corporación, ¿cómo se llama? La asociación de cámaras privadas, se constituye dos años después de que cayó Arbenz. Entonces se nota ahí una relación muy directa. Y Ondetti además no lo limita al caso de Guatemala. Él dice que hay cambios en América Latina, revolucionarios discontinuados, que involucraron una expropiación importante de propiedad. Y menciona tres, de Lázaro Cárdenas en México, de Jacobo Arbenz en Guatemala y de Salvador Allende en Chile. Y que las tres generaron una oposición muy fuerte empresarial antiestatal, por lo que ellos percibían como abusos que había ejercido el Estado. En Guatemala, creo que además se agudizó con el conflicto armado interno. Porque dio lugar, por una parte, a secuestros y asesinatos de numerosos empresarios por parte de la guerrilla, y eso se asociaba con comunismo y estatismo. Y también hubo una especie de control despótico del Estado por parte de los militares, que comenzaron a introducirse en áreas económicas controladas por los gestores de poder, especialmente el cemento. Hubo ahí una amenaza, casi lo logran, no lo lograron, pero había amenazas de que entraron los militares también. Entonces eran razones también para fortalecer esa fobia del Estado. Y entonces, esta tercera generación de lo que son los tratos, no sorprende que sean excluyentes, porque evitan una acción equilibradora o compensadora del Estado. Y entre las principales víctimas está, y aquí acudiendo a Pritchett y sus colegas, lo que ellos califican como infantería. En realidad, yo tomo el nombre, traduzco el tema de ellos, workhorses, le dicen. Yo lo traduje como infantería. No tengo una traducción muy buena del tema workhorses. Pero es decir, esto incluye centenas de miles de emprendedores, familias, comunidades concentradas en producir para el mercado interno, en condiciones de competencia. Ahí están los productores de maíz y frijol, están los vendedores en tiendas o mercados, están todos los proveedores urbanos de diversos servicios. Es un sector grande que está en el mercado interno, enfrenta competencia en ese mercado. Y aquí la irrestricta apertura comercial en particular, con la eliminación de aranceles y otras barreras no arancelarias aplicadas a importaciones agrícolas, combinado con la retirada del Estado del sector agrícola, justificándola, por cierto, como una transición de políticas interventoras o políticas regulatorias, significó abandonar a su suerte a más de 30 mil productores de trigo en particular. Desapareció totalmente la producción de trigo. Le dedico una sección a ese tema en el libro. Y a mucho más productores minifundistas de maíz y frijol sin ningún apoyo para facilitar su reconversión productiva, gradual. Entonces, al mismo tiempo que se elimina la protección, se elimina también la extensión agrícola en los noventas y se recorta severamente el presupuesto del Instituto de Tecnología Agrícola, que también ayudaba en términos de investigación agrícola. Que son manifestaciones de ese abandono de la agricultura familiar en particular, que es una de las fuentes más importantes de empleo en Guatemala y que yo creo que explica en parte la migración. Y creo que también es parte de la explicación por qué Guatemala está atrapada en una trayectoria de lento y desigual crecimiento. Porque hay todo un sector grande de la población que se abandona, que se deja a su suerte, en situación muy vulnerable además de partida. Pero yo extiendo este análisis de infantería y relación con gestores de poder también a otros sectores. El tema del comercio, por ejemplo, que por cierto ha crecido muchísimo en Guatemala como resultado de las remesas y por la expansión del crédito de consumo. Es uno de los sectores más dinámicos que hay. Pero crece de manera fragmentada. Entonces uno tiene por un lado una proliferación de modernos centros comerciales construidos por gestores de poder, por cierto. Y dominado por grandes empresas comerciales incluyendo varias extranjeras como Walmart y Dollar City. Este es uno de los sectores donde sí entra inversión extranjera. Pero a diferencia de lo que planteaba la estrategia de apertura, liberalización, es inversión extranjera que llega para atender el mercado interno, no para exportar. Pero aquí sí llega. Pero entonces tiene una propensión a importar altísima lo que venden ellos. Fuerte poder de mercado. Desplazan al pequeño comercio. Y tengo alguna evidencia estadística de eso en el libro. También desplazan a numerosos productores que antes abastecían a ese comercio minorista. Entonces uno tiene que hay un crecimiento dinámico del comercio, del consumo, pero es intensivo en importaciones. Entonces no estimula un crecimiento equivalente de la producción nacional. Es otra razón por la cual la economía no crece. Aumenta la demanda interna, pero no la producción. Se fuga por la vía de las importaciones. Este fenómeno fue magnificado por la pandemia. A pesar de que hubo una transferencia masiva de recursos aprobada por el Congreso, y aquí se lograron las dos terceras partes para que el Banco de Guatemala sí le pudiera prestar al gobierno. Pero fueron objeto de despilfarro, corrupción. Las transferencias sí tuvieron, hay que reconocerlo, un impacto macroeconómico favorable. Se evitó que hubiera una contracción de la demanda agregada. Pero es de nuevo un crecimiento, y las estadísticas lo demuestran, desigual. Donde están creciendo los oligopolios de los gestores de poder en bebidas, alimentos procesados y telecomunicaciones, y una contracción tremenda de servicios de alojamiento, alimentación, transporte, servicios domésticos, suministrado por esta categoría que llamo de infantería, con una alta proporción de mujeres, por cierto. Magnificando lo que se vio en otros países también, pero todavía más fuerte en Guatemala. Esta relación jerárquica entre poderosos consorcios y multitud de pequeños también se extiende al sector industrial. Y ahí tenemos los sectores que ya mencionaba, bebidas, fertilizantes, medicamentos, alimentos procesados, alto componente importado, todo eso es un núcleo oligopólico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo coincisten con un mercado de libre competencia, de miles de pequeñas empresas o negocios que van desde panaderías, carnicerías, lecherías, tortillerías, donde hay un empleo masivo por cuenta propia, de carácter familiar, muchas veces no remunerado, y que tienen que comprar además insumos a la industria oligopólica, que es una especie de relación monopsónica, oligopsónica, mejor dicho. Y acompañado de un Estado con mínima capacidad regulatoria y sin política de competencia, que es parte, este ya es un trato implícito, es un Estado que no funciona, una política de competencia que no existe. Y aquí vuelvo a tomar el tema del absoluto rechazo de los gestores de poder a la competencia. Por algo, Guatemala es el único país en América Latina que no tiene política de competencia. Por cierto, a pesar de que es uno de los compromisos del acuerdo de cooperación con la Unión Europea, ¿verdad? Y no han aceptado ni siquiera un régimen simbólico, porque saben que el tema de la competencia o la falta de competencia es una fuente de su poder de mercado y de sus ganancias. Y luego, con base en esta estructura oligopólica, sus barreras a la competencia, publicidad masiva, diferenciación de productos, sí se han metido al mercado centroamericano que se parece al resto, que se parece al guatemalteco, ¿verdad? Con sus desigualdades, sus canales de distribución exclusivas, pero no hay una innovación realmente. ¿Y cómo, dónde se refleja esto? en que exportan, pero solo a Centroamérica. No exportan al resto del mundo. Este grupo industrial no exporta. Guatemala, las exportaciones industriales no son hechas por este grupo, son hechas por otro grupo. Y voy a argumentar que ese otro grupo es el que vale la pena apoyar. Entonces, este grupo de los gestores de poder participan en la economía internacional, se les llama grupos transnacionales, pero como documentó de manera pionera, por cierto, Alex Segovia, ¿verdad? Lo hacen con inversiones, no lo hacen con exportaciones. Compran empresas afuera. Y entonces, significa que las empresas más grandes y poderosas del país no tienen la capacidad de exportar a mercados exigentes. No han desarrollado la capacidad competitiva de Guatemala. y esta conclusión también es congruente con la evidencia de Benedict Bull, Fulvio Castellacci y Yuri Casajara, que tienen un libro sobre el tema de grupos familiares diversificados, que encuentran que estos grupos tienen una menor productividad que otros grupos empresariales en Centroamérica. Entonces, se traduce al final en que están atrapando a la economía en una trayectoria de crecimiento mediocre, porque no están innovando, saliendo hacia afuera. Por cierto, esta visión neoliberal y monetarista muy extrema también se reflejó y lo trato en el libro, en una liberalización financiera sin regulación inicial del sector bancario. En un momento, a mediados de la década de 1990, teníamos 34 bancos en un país pequeño. A eso le siguieron 26 absorciones, fusiones o adquisiciones. Fue un aprendizaje terrible, innecesario, pero al final prevalecieron solo los grandes blancos bancos que desde hacía décadas eran propiedad de los gestores de poder. Y entonces, dos hechos ilustran las características del sistema bancario guatemalteco, que son, bueno, uno es importante, el otro es un poco anecdótico. Primero, los miembros de las juntas directivas de los bancos son los propietarios de los grandes consorcios familiares que dominan la economía. a diferencia del capitalismo más clásico donde los bancos tienen cierta autonomía, en Guatemala no hay autonomía. Los bancos son instrumentos financieros de estos grupos económicos. Es una característica que Ross Schneider destaca como una del capitalismo jerárquico de América Latina. Segundo, esto es de acuerdo con una encuesta del Banco Mundial, antes de la pandemia una de cada diez personas que tenía cuenta bancaria pidió crédito para pagar cuentas de salud. Es decir, el gasto devolsivo en salud es el más alto en América Latina, el de Guatemala, por cierto, compite con los ahorros para posibles negocios. Y esto explica, además, que ahora surge como un nuevo espacio de acumulación los seguros de salud y hospitales privados por dos de los bancos más grandes que pertenecen a gestores de poder. Y hay tres circunstancias que creo que los atrajo en este caso. Ausencia de competencia, de nuevo, un espacio vacío que resulta en un seguro social que cubre a menos de la quinta parte de la población y servicios de salud que son en su mayor parte privados. Y luego, bueno, tenemos las privatizaciones de telecomunicaciones y de energía eléctrica. Yo creo que hay que reconocer que estaban animados por una visión que puede llamarse neoliberal, pero que buscaba crear mercados donde predominara la competencia. Yo creo que sí había una intención original de lograr eso. Pero fueron realizados ya en la práctica mediante procesos marcados por una serie de cuestionamientos legales, incertidumbre jurídica. Benedict Bull lo documentó en materia de telecomunicaciones en un libro sobre Centroamérica, donde muy preciso, por cierto, al final permitió la privatización de telecomunicaciones que surgiera un gran empresario que originalmente había sido ministro de comunicaciones y que se convirtiera en el Carlos Slim de Guatemala y de Centroamérica, un nuevo gestor de poder. Y los otros, otro grupo de gestores de poder se convirtieron en codueños de la empresa competidora en alianza con una empresa de Carlos Slim en Guatemala. Entonces, entraron y salieron empresas, pero al final de cuentas la competencia que se pretendía se generó en lo que es un duopolio, dos empresas que coexisten tranquilamente y con altas rentas. Este es uno de los sectores que más rentas genera en Guatemala. Luego tenemos la privatización de la energía eléctrica. Estimuló grandes inversiones, especialmente por un mecanismo de precio que tiene que permite que se cubran los costos del más ineficiente. Fue otro espacio cubierto por gestores de poder, acompañado por algunos, y aquí me introduzco otra categoría, exportadores rentistas, especialmente ingenios de azúcar. Y entonces, hay un indicador que aparenta que aumentó la competencia, que es que las empresas, las cinco mayores empresas generadoras explicaban en 2006 el 58% del total de energía generada y de 58% bajó a 43% en el 2019. Pero yo creo que hay que tomar otro indicador que hay que hacer un poquito, hay que meterse al detalle de la estadística. Si uno toma seis consorcios familiares, estos seis más un consorcio bancario que también era de su propiedad, pasa de controlar el 25% de la energía en el 2006, al 68% en el 2019. Entonces, ahí tiene uno de nuevo un sector corporativo fuerte, hay una centralización, ha ido acompañada de innumerables conflictos, violencia a nivel de comunidades, se ha generado también con carbón y bagazo de caña que es altamente contaminantes. Entonces, uno tiene aquí un panorama dual porque sí hay que reconocer que ha habido la expansión de la generación y distribución de energía, sí, se amplió muchísimo, pero donde predominó de manera exclusiva los criterios, predominaron los criterios de rentabilidad privada y no se tomó en cuenta la necesidad de mantener ni equilibrios sociales ni ambientales, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es una tremenda incertidumbre que está desalentando inversiones nuevas. Entonces, aquí tenemos de nuevo, este es un caso que ilustra muy bien el ejemplo de los tratos cerrados que duran un rato corto, generan crecimiento y luego se detienen, ¿verdad? Hay ciertas historias, hay historias de cierto éxito también, ¿verdad? Yo creo que existen los consorcios familiares que han logrado insertarse exitosamente en mercados internacionales exportando y aquí acudo a otra categoría de Pritchett y sus colegas que es entre los exportadores rentistas que son los que exportan azúcar, banano y aceite de palma. Han aprovechado su acceso a tierra de alta calidad, agua, que no es objeto de regulación en Guatemala, por cierto, y un clima excepcionalmente adecuado para sus productos. En el caso de la palma, en particular las altas temperaturas que hay en Guatemala son ideales para producir aceite de palma, pero también acompañado de incidentes casi que escandalosos de contaminación, especialmente la palma incluso en parte de la azúcar también con el tema del bagazo de caña que se usa para generar energía. Y además no han dependido solo del mercado internacional, sino también de un control del mercado interno. En particular hay un cartel del azúcar que domina el mercado nacional de Guatemala. Hay un oligopolio del aceite en particular. Luego se han ido diversificando en energía del sector inmobiliario ULE. Hay que reconocer que si han aprovechado sus conocimientos en la gestión de grandes plantaciones, han realizado inversiones directas en otros países, no solo de comprar, sino que se han metido realmente a invertir. Y luego en algunos casos como el del azúcar, sí tienen capacidad de innovación y tienen sus propios centros de investigación. Es un caso que yo creo que sí vale la pena respetar o reconocer esa capacidad de innovación. Y me parece que enfrentan un dilema actualmente. Por una parte podrían comprometerse con nuevas inversiones orgánicas como le llama Ben Rothschneider, ¿verdad? Centradas en la innovación, un desarrollo competitivo que combinara sus ventajas comparativas basadas en acceso a recursos naturales con un desarrollo tecnológico de nuevos productos y procesos. Esa es una opción. La otra es seguir una estrategia de inversiones de portafolio, diversificándose, invirtiendo en sectores locales y en otros países donde no enfrentan competencia, creando o comprando empresas que operan en el sector inmobiliario, financiero, comercial, o lo que los economistas llamamos sectores no transables, ¿verdad? Que es lo que han hecho los sectores, los gestores de poder. Entonces, o meterse a inversiones que realmente competirían a someterse a una diversificación cómoda. Y aquí, en la práctica, uno nota que los dos tipos de estrategias se han seguido. Ahora bien, el problema es que la primera de inversiones orgánicas implica más riesgos y también una relación diferente con el Estado. Porque para enfrentar países como Brasil y la India a nivel internacional en este ámbito, ya metiéndose alcoholes, productos químicos, se necesita tener una relación buena con el Estado. No se puede ir ahí independientemente. Y ahí entra en conflicto con este tema de la fobia anti-Estado que hay que predomina en el sector empresarial guatemalteco. Si se lograra superar eso, uno podría pensar que hay posibilidades de ir avanzando por una senda de inversiones con cierta incorporación de progreso técnico, etcétera. Pero requiere una relación de otro tipo con el Estado. Y no solo usarlo para incondicionalmente, sino que, bueno, también plantearse como una relación recíproca. Bueno, hay otra categoría que identifican Pritchett y sus colegas, que es la de los exportadores no tradicionales, que califica como magos, magicians, que son los exportadores de vestuario, de textiles, de frutas, verduras, que están en el turismo también, centros de llamadas. Se han beneficiado de exenciones tributarias desde que se comenzó a promover la nueva estrategia de apertura, de regulación. Se benefician también del acceso preferencial a mercados externos, Estados Unidos, Unión Europea, países latinoamericanos. Han sido apoyados por los gestores de poder como parte del conjunto de estrategia. Y las exportaciones no tradicionales de textiles, especialmente de las de productos agrícolas, sí se han diversificado y han crecido, pero con altibajos y que ponen en evidencia su vulnerabilidad y el hecho que todavía no han logrado realmente constituirse como un eje transformador de la economía en su conjunto. y esto tiene que ver con la incapacidad, creo yo, de que estos sectores se independicen de los gestores de poder en el sentido de que y es una característica del empresariado guatemalteco que ha notado el politólogo Aaron Schneider, que se han mantenido subordinados a los gestores de poder, el grupo de exportadores no tradicionales. y tiene que ver eso también con un mundo, un etos del mundo de negocios donde se ejercen sanciones sociales, familiares, amenazas económicas y que ha documentado muy bien Alejandra Colón en un libro que sacó, una antropóloga que sacó hace poco que ve como en contextos muy informales hay esa presión sobre el mediano empresario en particular por parte de estos otros y es una manifestación de la naturaleza sumamente jerárquica del capitalismo guatemalteco porque yo creo que si hay un país en América Latina donde ese término se justifica es Guatemala. Y entonces se ha reflejado en la gran debilidad de políticas sectoriales de apoyos institucionales y crediticios que el ETSAO debería de haber implementado para apoyar a estos magos y especialmente aprovechando el potencial agrícola de Guatemala. Y bueno, paso ahora a la dimensión macroeconómica de los tratos de tercera generación. Ya mencioné la política tributaria capturada, también la política monetaria muy conservadora ante la imposibilidad amarrada ante la imposibilidad de que el Banco Central otorgue crédito al gobierno central. Pero además esto también se consolidó con el establecimiento de una versión extrema del paradigma de metas de inflación en Guatemala como orientadora de la política monetaria. Que fue moda, una moda que ya terminó, en Guatemala sigue como que todavía estuviera de moda, pero ha tenido consecuencias especialmente extremas en materia de política cambiaria y en materia de política de empleo. Por una parte en materia de política cambiaria ha habido una preferencia muy clara de los gestores de poder que están en la banca que tienen relación con economistas de línea muy ortodoxa en apoyar una política cambiaria como instrumento antiinflacionario. Y entonces les doy un ejemplo. Hace 25 años se necesitaban 8 pesos mexicanos para comprar un dólar y se necesitaban 7 quetzales para comprar un dólar. Casi lo mismo. Actualmente se requieren 20 pesos mexicanos pero siguen requiriéndose menos de 8 quetzales por dólar. Y la inflación es cierto ha sido algo mayor en México pero nunca como para compensar esa diferencia. Entonces el tipo de cambio de Guatemala y uno está en los datos y está en el libro es el que más se ha apreciado frente a otras monedas en Centroamérica incluyendo la República Dominicana. ¿Cuáles son las consecuencias de tener este tipo de cambio apreciado en 7 menos de 8 por 30 años? Primero no permitir que se depreciara significa que las ganancias obtenidas por los gestores de poder en Guatemala para ya sea para adquirir otras empresas para especular en mercados financieros tienen mucho mayor poder de compra más capacidad de conseguir dólares y entonces eso les súper conviene. Incluso hay algunos episodios de cuando de repente se aprecia más y hay rumores ahí de que lo aprecian porque en Guatemala eso lo maneja un banco en particular y lo siguen los demás es porque quieren sacar dinero en ese momento. está ese determinante de interés muy claro. Segundo en los exportadores rentistas azúcar palma ¿cuál es el otro? hay banano han podido compensar esa depreciación en parte porque tienen rentas muy altas por su acceso a estos recursos naturales pero en parte también porque tienen una competitividad productividad perdón muy alta están entre los países Guatemala está entre los países con mayor productividad en esos tres productos en el mundo entonces han podido compensar es un poco lo que a veces dice la teoría económica que vamos apreciando pero vamos aumentando la productividad entonces está bien bueno aquí está bien pero es solo ese sector el sector que no ha podido neutralizar totalmente el efecto es el de los magos de los exportadores no tradicionales porque tienen mucho menos capacidad institucional de recursos poca investigación y además la persona de eso han continuado exportando y por eso creo que es un papel la palabra magos es válida pero han tratado al mismo tiempo de evitar entrar en conflicto con los gestores de poder por esa relación de subordinación que mencionaba yo entonces en vez de insistir en una política cambiaria diferente han preferido insistir en la ampliación de sus exenciones tributarias hay insistencia continua de que los incentivos fiscales hay que mantenerlos y ampliarlos y en tener salarios mínimos o no tenerlos o tenerlos realmente bien bajos no es compensar por esa vía lo que es la apreciación cambiaria y finalmente está la infantería estos pequeños micronegocios trabajadores por cuenta propia y ahí bueno ahí sí se han visto dañados por importaciones baratas en particular por contrabando es increíble en Guatemala no se reconoce que el contrabando como es favorecido por el tipo de cambio en particular en relación a México verdad que abarata muchísimo todo tipo de productos y eso estaba está golpeando de manera muy fuerte a pequeños productores con la excepción de comerciantes ese sector sí obviamente tiene productos más baratos y entonces puede ampliar sus actividades con eso bueno mencionaba que había dos implicaciones de este enfoque de metas de inflación el otro es el tema del empleo como sabemos el enfoque de metas de inflación es muy reduccionista se centra con único objetivo reducir la inflación el problema en Guatemala es que no sólo el banco de Guatemala sino que el gobierno en general ha asumido esa posición de centrarse casi exclusivamente en el tema de la reducir la inflación y casi que olvidarse del tema del empleo y aquí hay dos manifestaciones de esto uno las estadísticas de empleo casi no existen en Guatemala pasamos dos años de pandemia con una encuesta a finales del año pasado pasamos casi toda la pandemia sin tener idea de lo que estaba pasando en el mercado de empleo que yo creo que es un buen indicador de la prioridad que tiene pero segundo en un ministerio un documento del ministerio de trabajo que es sobre la política nacional de empleo digno 2017 2032 anunciaba y aquí cito la generación de empleo no se encuentra posicionada en el centro de las políticas macroeconómicas yo creo que si esto se plantea en cualquier otro país sería una verdadera barbaridad y sin embargo está en un documento oficial del ministerio de trabajo y es que al final responde a una visión ideológica del empleo como resultado de un mercado de trabajo sujeto a la demanda y a la oferta donde no debe intervenir el Estado lo cual contrasta con lo que es un mercado además con fuertes relaciones jerárquicas subordinación represión discriminación racismo pero ahí hay una fe en el mercado y por cierto esta visión extrema también se extiende a la fobia con que se percibe cualquier organización sindical entonces es parte de toda una visión así bastante cerrada sobre el tema de mercado de trabajo en general y se evade el hecho de que una de las grandes fallas de la estrategia económica impuesta entre el 86 y el 2020 ha sido la incapacidad de generar empleo en Guatemala que es el país de mayor crecimiento demográfico en América Latina actualmente anualmente 200 mil jóvenes cumplen 18 años en Guatemala la mitad no completa la secundaria solo una quinta parte obtiene un empleo decente entonces aparte de involucrarse en la economía del crimen que es un tema que tratan en el libro por cierto aquí hay un incentivo tremendo para irse del país y entonces hay una expulsión de mano de obra y yo creo que ahí también hay que combinarlo yo insisto mucho en esto con que hay una atracción en Estados Unidos que resulta de salarios que son 10 veces más altos allá que el salario mínimo de Guatemala que además no se respeta eso se junta con una diáspora de amigos y familiares que asesoran apoyan financian a los guatemaltecos que todavía están en Guatemala y hay también cierta cercanía geográfica estos son temas que han sido estudiados hay evidencia empírica además está comprobado la violencia yo creo que es un caso relativamente menos importante de las migraciones es básicamente un problema económico sin descalificar el tema de la violencia porque ha sido seria pero es básicamente económico y donde hay que reconocer esa responsabilidad compartida de Guatemala como generadora de la oferta de mano de obra y de Estados Unidos como origen de la demanda también que implica que es un problema que hay que enfrentar de manera conjunta y luego bueno y luego tiene una consecuencia que es el tema de las remesas que es uno de los factores que más ha cambiado la economía guatemalteca ya mencionaba cómo había dinamizado el consumo privado y la actividad comercial ha evitado que grandes contingentes de la población estén en una situación de pobreza uno de los componentes de gasto más importante al que se dedican las remesas de acuerdo con la encuesta es la compra de medicamentos sirve como un mecanismo de protección social pero por otra parte a un nivel más macro económico ha sido fuente de un ahorro externo que terminó con esta proverbial brecha entre ahorro e inversión y entonces otra tesis aquí que trato de defender en el libro es que el problema en Guatemala no es de ahorro insuficiente sino de insuficiente inversión hay suficiente ahorro los bancos tienen exceso de liquidez no se nota solo en Guatemala por cierto países que tienen remesas generalmente ocurre lo mismo pero además hay una minúscula bolsa de valores que de acuerdo con cánones neoliberales solamente está sujeto a una autorregulación no funciona realmente ese mercado de valores y el sistema bancario está controlado por grandes consorcios familiares que no tienen ni capacidad ni voluntad de reciclar recursos están los recursos ahí pero no se reciclan hacia otros agentes económicos que los podrían usar y que podrían invertir entonces insisto hay ahorro pero no inversión y que es que lleva a una de las razones principales por las cuales tenemos a una economía atrapada en una trayectoria de crecimiento mediocre debido a insuficiente inversión pública y privada pública también debido al desmantelamiento y deterioro del estado al tema de la corrupción al tema de que hay funcionarios además que temen ser acusados de corrupción entonces no no quieren hacer nada y a la ausencia también de una tecnocracia autónoma capaz de formular e implementar una sólida estrategia de inversiones públicas que no es cualquier cosa es un tema complejo ahora para hablar del tema de la inversión privada conviene tomar en cuenta cómo se financia en Guatemala el 40% del ingreso nacional por no decir PIB corresponde a rentas de capital 40% eso que son ganancias brutas de las empresas muy superior al 20% en Estados Unidos al 30% en países europeos de acuerdo con lo que ha planteado Piketty en particular a pesar de ese 40% de ingreso nacional que son ganancias solamente se invierte el equivalente al 14% del ingreso nacional del PIB entonces tenemos una gran brecha ahí entre ganancias que podrían reinvertirse y las que realmente se invierten entonces quiere decir que se disipa en consumo en capital que sale del país y aquí cuando uno comienza a ver ya desagregar creo que ese es un aporte importante del libro quienes invierten más y quienes invierten menos los que más invierten sus ganancias en maquinaria y equipo porque eso lo tomo como el indicador no construcción maquinaria y equipo porque es un indicador de transformación productiva son los magos son exportadores no tradicionales pero en segundo lugar es lo que llamamos la infantería todos estos pequeños negocios que es el capitalismo del centavo tienen apenas tienen ganancias pero tratan de invertir algo y el conjunto logra invertir algo una proporción relativamente importante y los que menos invierten son los gestores de poder ¿por qué? porque tienen una estrategia de inversión de portafolio lo que Ross Schneider llama estrategia de inversión de portafolio parte de las ganancias las pasan al exterior ya sea como ahorros ya sea para especular en mercados financieros ya sea para adquirir empresas extranjeras invierten otra parte para ampliar sus negocios inmobiliarios comerciales financieros de servicios todos no transables sin mayor transformación productiva donde no hay gran competencia dedican lo restante a preservar sus oligopolios con altas barreras a la competencia aparte del consumo muy intensivo en importaciones además de sus grupos tampoco son tan grandes en términos macro y aquí el problema es no solo bajo el monto de inversión sino especialmente baja su mala su composición ¿verdad? entonces porque tenemos que es un grupo con muchos recursos pero con un limitado apetito para arriesgarse en inversiones domésticas de carácter orgánico innovadoras con recursos dedicados al desarrollo tecnológico a la famosa destrucción creativa ¿verdad? de Schumpeter entonces ya veíamos que casi no exportan a Centroamérica no han invertido en desarrollo tecnológico no tienen la capacidad de enfrentar competencias que exigen mercados internacionales exigentes entonces aquí tenemos ni los espíritus animales de Keynes ni la destrucción creativa de Schumpeter ¿verdad? y una de las consecuencias de esto de la baja inversión es la baja productividad laboral y ahí es importante destacarlo porque hay muchos portavoces de estos gestores del poder que dicen que la baja productividad de Guatemala de los trabajadores es el resultado de la falta de educación pero si uno evalúa la productividad de los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos que tienen la misma educación que están en los mismos sectores están en la agricultura están en servicios están en la construcción y tienen una productividad diez veces mayor ¿por qué? porque hay más inversión privada pública acumulada en investigación equipo y maquinaria infraestructura métodos de gestión si la inversión fuera mayor en Guatemala la productividad laboral sería mayor el problema es la inversión entonces termino con una en el libro con una un epílogo donde trato de identificar lo que podrían ser lineamientos muy generales sobre una salida planteo que se requeriría en particular una especie de pacto o contrato social en el tema económico solo el tema económico no me refiero a otros y si los tratos han sido asimétricos y han beneficiado más a los que menos invierten habría que asegurar ahora tratos más simétricos ¿verdad? y beneficiar a los que invierten más que son en particular los magos y la infantería y entonces tengo unos lineamientos sobre cómo eso se podría avanzar con eso no lo especifico porque depende básicamente de un esfuerzo mucho más amplio realmente requiere un cambio en la correlación de fuerzas pero ese es un desafío que requiere más que un libro para enfrentarlo gracias muy bien muchas gracias Juan Alberto creo que el libro es una aportación extraordinaria para entender Guatemala especialmente aunque yo no he podido evitar hacer paralelismos con otros países de la región una economía atrapada como la guatemalteca en una región que está también bastante atrapada vamos a abrir un coloquio les voy a pedir que se fijen en la en la en la en la en la en la tienen abajo en la parte inferior una barra donde dice silenciar detener vídeo compartir y luego sale una manita si señalan la manita organizamos el coloquio a partir de ahí no sé si tienen ganas de intervenir Ricardo Sol ha pedido la palabra si quieres Juan Alberto vamos dando turnos de tres y te dejamos responder en la sala también por supuesto pues adelante Ricardo puedes abrir tu sonido puedes abrirlo tú ya ya lo hicimos muy buenas buenas tardes por ustedes y aquí también nos acercamos al mediodía en primer lugar felicitar a Alberto por el trabajo y por supuesto a los organizadores de estas charlas y estas conferencias que nos resultan muy muy útiles quiero quiero en primer lugar un elemento de infraestructura por decirlo decir así cómo conseguimos el libro de Alberto cuáles son las señas que por favor nos los hagan llegar en su en su momento y su oportunidad es una necesidad y en segundo lugar señalar que esta línea de trabajo que ahora nos expone Alberto es una línea que considero de gran relevancia para tratar de entender nuestras sociedades a veces nos quedamos como muy sectorizados como siempre sucede con nuestras disciplinas pero en este caso tanto este libro de Alberto como el de como el de Alex que conocimos en una conferencia anterior Alex Segovia abren la la urgencia diría yo de una profundización en este tema de sistemas políticos estado economía y democracia para profundizar en ese en ese sentido de una manera lógicamente interinstitucional creo que se vuelve importante quiero recordar otro trabajo que se circuló por ahí en 1918 en el 2018 perdón en el en el salvador que se llama élites políticas y económicas en el salvador captura del estado de de Harald Baxinecker que es un checo si entiendo bien publicado y trabajado por la por la fundación Henry Bolt que realmente está dentro dentro de esta misma línea de entender un poco esa esa tríada de estado economía democracia que estoy señalando si se las van a llegar bueno a Pedro si no no tienen acceso a él es un trabajo muy interesante no voy a extenderme en eso así y me llama la atención un tema particular el tema de la fobia del estado que sin duda como que se vuelve una una especie de esquizofrenia porque por otro lado el estado es lo que se dice lo que se señala en el mismo estudio un elemento fundamental para el desarrollo de los negocios de estatélites y en el mismo ejemplo de Alberto está la idea que incluso introduce en el campo constitucional determinadas normas que impiden el mismo efecto del estado entonces nada más señalar que esa 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 contradicción aparente entre la captura necesidad del estado y la fobia del estado se vuelve un tema muy muy heurístico importante de reflexionar lo 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 dejo por ahí me parece el otro tema el rol de la de lo que ha llamado Alberto la infantería y y qué relación tiene eso con estos grandes niveles de de informalidad que tienen nuestros países en américa central es un tema también que me llama muchísimo la retención gracias Alberto por la exposición y la oportunidad a los organizadores gracias Ricardo me había parecido que Aldo Bonilla levantaba la mano no sé pero no me parece ahora no sé si ha cambiado de idea o quiere intervenir bueno pues le vamos a pasar la palabra entonces a Francis Santos que es profesor de la Universidad Loyola y que está aquí en la sala con nosotros muchas gracias Pedro saludo a todos los amigos que veo aquí en la cámara yo estoy en la sala en la sesión yo quería preguntar Juan Alberto si si es posible por mandar un mensaje esperanzador si se quiere cómo convertimos a los magos en actores que puedan conformar las preferencias nacionales es decir hemos entendido que que conforman un grupo digamos capaz al menos de impulsar algunos cambios el problema es que si no están si no entran en los círculos de poder difícilmente tendrán opciones de cambiar de que se cambien estas dinámicas en Guatemala mi pregunta es desde tu opinión piensas que es posible incorporar a los magos dentro de este círculo de toma de decisiones de preferencias nacionales de tal manera que propicien un cambio en las políticas nacionales alguna palabra más pues yo aprovecho para que tengamos un 3 yo quería preguntarte pensando en esta idea de cambiar la correlación de fuerzas y de lo difícil que parece en este momento tiene la integración centroamericana actual o las expectativas de lo que pueda pasarle a la integración en los próximos meses algún valor para 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 el cambio de correlación de fuerzas o es un elemento que acompaña sin más a la economía guatemalteca pues yo creo que pues te damos el turno otra vez una palabra ¿se escucha? ¿sí? sí bueno lo que decía Ricardo Sol bueno primero una respuesta concreta al tema del libro disponible ¿dónde está? está ya está en Amazon no está una versión electrónica pero está se puede solicitar y entonces ellos lo mandan a imprimir en el país donde uno esté y lo hacen llegar a la persona que lo compra aparte de eso a partir de fines de este mes va a estar disponible ya en librerías en Guatemala en varias librerías Sofos es una de ellas pero hay otras también en Guatemala y en Quetzaltenango por cierto y destacaría hay un tema que mencionaba Ricardo que yo creo que hay que trabajarlo que es este tema de la esquizofrenia frente al Estado la fobia por un lado pero sí su utilización por otra y yo creo que es fundamental salir de esa fobia y en el libro menciono algo que no mencioné aquí que es cambios que ha habido en esa ideología en otros países y creo me voy a ir bien lejos de un caso que es bastante extremo que es el de la India en la India la burocracia la élite política en particular tenía una visión extremadamente negativa del sector privado al revés digamos y con una gran confianza en el Estado y eso cambió y condujo y me parece que eso más que una apertura o liberalización cambió la visión del sector privado por parte de la burocracia de la India y eso condujo a una nueva relación de más cooperación entre Estado y sector privado y creo que explica en parte el éxito que tiene la India actualmente yo creo que en Guatemala se necesita algo parecido que comienza a cambiar esa mentalidad y creo que en ese sentido es útil es necesario entender por qué existe la mentalidad y por eso a mí me pareció tan útil el trabajo de este Ondetti donde se va a las razones históricas donde hay lo que se llama en inglés un path dependence una dependencia de la historia el peso de la historia es terrible en este caso entonces pero bueno comencemos por entenderlo eso me lleva al tema de los magos creo que y ahí el libro busca un poco identificar ese papel de los magos como actores que deberían ser independientes que Aaron Schneider le llama la atención cuando compara Centroamérica o Costa Rica por ejemplo Costa Rica tiene mucho más poder ese sector que en Guatemala en Guatemala ahí pesa mucho la estructura agraria tradicional y creo que ahí entra también de nuevo factores un poco informales lo que Ale Colón menciona en su libro como subordinan a los sectores con presiones familiares etcétera pero bueno al final conduce a un cambio en la correlación de fuerzas políticas y por eso yo terminé con lo que dije así muy conscientemente eso requiere mucho más que un libro ¿verdad? eso es una lucha política y no voy a entrar a eso en este momento yo me quedo con lo económico por ahora paso a lo último que decía Pedro sobre la integración centroamericana bueno yo creo que hay que ver la integración centroamericana desde dos perspectivas y esto ya lo he dicho antes pero lo voy a repetir una en términos muy actuales que está pasando ahora y en ese sentido yo rescato la integración de mercados en Centroamérica y ahí rescato que hay pequeños productores que sí aprovechan el acceso al mercado centroamericano y eso son parte de medio infantería magos ahí metidos entonces yo creo que eso hay que promocionarlo promoverlo y y que no se limite a que sea solo un campo de acción de los gestores de poder que están ahí de los grandes oligoponios pero y creo que hay que analizarlo ver el comercio ver la estructura ver quiénes están detrás entonces eso es digamos un aporte tal vez limitado pero donde sí se puede hacer algo y ojalá favorecer con instrumentos de crédito etcétera con el BESIE que estos sectores se desarrollen más Guatemala creo que es el país donde el peso de estos sectores es más grande no sé Costa Rica bueno un poquito los productores de queso en Nicaragua en fin hay trabajo ahí que creo que está pendiente y luego yo creo que hay otra dimensión de la integración pero que eso va más allá de tu pregunta estoy consciente de de contemplar una visión más poderosa más ambiciosa de la integración correspondiente a una estrategia renovada de desarrollo económico entonces cómo tendríamos una integración que contribuyera a una nueva estrategia de desarrollo y que yo creo que ahora debido a la crítica de la estrategia neoliberal se abren espacios y aquí coincido con Alex que dice hace un momento de reflexión ahora sobre ese tema cómo la integración puede contribuir a una nueva estrategia con una relación funcional no como que la integración va a definir la estrategia pero sí cómo va a contribuir y siempre beneficiando a los países eso es fundamental que es realista también muy bien pues muchas gracias tenemos tiempo para un turno más hay una palabra pedida dos de Samuel pues adelante Samuel gracias mucho gusto Samuel Pérez yo estoy viéndolos aquí desde Canadá un saludo cordial a Juan Alberto siempre es un gusto escucharte Juan Alberto y de nuevo felicitarte por el estudio creo que oxigena mucho el debate en Guatemala al evitar esa polarización entre empresarios versus no empresarios que se simplifica mucho ¿verdad? sino que aquí estás poniendo diferentes categorías de empresarios una pregunta Juan Alberto es sobre la influencia que no podemos ignorar de Estados Unidos en las políticas en Guatemala y sobre todo en la región centroamericana y la pregunta aquí sería más que todo si en tu libro o si tuviste alguna oportunidad de poder buscar alguna relación de los gestores de poder con lo que podríamos pensar en gestores de poder en Estados Unidos ¿verdad? pensando en que definitivamente ellos tienen mucho que ver con la agenda neoliberal que se implementó en nuestros países y con las agendas globales que muchas veces hegemónicamente se imponen o que surgen desde ese centro de poder que es Estados Unidos entonces la pregunta es porque yo creo que ahí podemos pensar mucho en esta relación de los gestores de poder locales y su influencia que puedan tener desde el apoyo o no apoyo desde este gestor de poder global que sería Estados Unidos en cuanto a transformaciones que podríamos ver pasar en Guatemala en otros sectores como los que se definen en tu libro eran los magos y la infantería que podrían beneficiarse de ese apoyo externo entonces la pregunta es si existe algún tipo de relación que pudiste identificar entre los gestores de poder y sus contrapartes en Estados Unidos que también tengan poder para mantener ese estatus ¿no? muchas gracias y un gran saludo con Alberto gracias Samuel no sé si alguien quiere intervenir más antes de que cerremos no, no ha hecho un ok si Ana de Molina perdón que hemos visto un símbolo pero no sabíamos si era la mano adelante Ana gracias no sé si tiene si tiene cámara sí según yo está conectada la cámara vamos a ver ya sí está conectada no la vemos no la vemos pero no se preocupe adelante bueno para no perder mucho el rato desde Guatemala en primer lugar felicitar a Juan Alberto por este nuevo aporte por este nuevo esfuerzo me parece que su libro es una foto de cuerpo entero de la situación y de todo el contexto en Guatemala me gusta mucho esa división que él hace de gestores de poder de los magos de bueno de toda la clasificación que él nos ha indicado y cómo dentro de esa correlación de fuerzas como bien se ha dicho pues los más pequeños entre comillas ¿verdad? son los que más aportan yo solamente quisiera comentar más que una pregunta un comentario y no sé si Juan Alberto coincide pero la expectativa a futuro me parece que es todo un proceso no es fácil cambiar las circunstancias y esa correlación de fuerzas existente porque es bastante desigual y es bastante excluyente sin embargo bueno quizá ustedes que nos ven desde el exterior estarán enterados de las últimas noticias y ven que de nuevo hay un llamado a la plaza en Guatemala y y quizá ese hartazgo de la situación es la que pueda ser el dinamo que comience a dar fuerza a los cambios y a la continuidad en los cambios en Guatemala porque como bien dice Juan Alberto no es con el libro ¿verdad? el libro está haciendo ese recorrido y planteando ese contexto pero lógicamente tiene que haber una actuación un accionar ya de las distintas fuerzas vivas en el país para que se vayan dando cambios importantes dentro de la misma institucionalidad así que felicitaciones Juan Alberto y a los organizadores del evento por permitirnos esta oportunidad muchas gracias gracias Ana y una última pregunta y con eso te damos la última palabra y cerramos la actividad o a Yuli y después de Yuli le voy a dar la palabra primero a Vicente González Cano que está aquí en la sala con nosotros es profesor de la Universidad Loyola y es el director de la revista de fomento social apunten revista de fomento social que es una revista académica muy pendiente de Centroamérica y estoy seguro que su director estaría encantado de recibir artículos y propuestas de trabajo sobre Centroamérica le paso la palabra a Vicente González muchas gracias Pedro y saludos a todos los que estamos participando presencial o virtualmente efectivamente estaríamos más que contentos de recibir artículos aprovechando el comercial en los dos últimos números de la revista hemos publicado números especiales o secciones especiales dedicadas a Centroamérica y especialmente desde la perspectiva de la integración y precisamente en esa línea Juan Alberto me gustaría hacerte una rápida cuestión me cuesta mucho huir de plantearte el tema de la integración porque esa reflexión tan tuya de esas tres componentes de la integración de la integración de mercado de la integración institucional y de la integración de recursos que ha evolucionado de manera asimétrica en Centroamérica hoy lo he vuelto a explicar muy bien incluso yo creo que todo el proceso que cuentas en tu libro son ejemplos de cómo esa integración de los mercados ha ido avanzando aprovechando las facilidades de la propia integración de los mercados no sé si tú piensas como yo que no es solo una cuestión de asimetría sino de independencia de que casi no se miran los procesos de integración en lo institucional especialmente en lo de los recursos o menos y en los mercados y la pregunta que yo te quería plantear va justo en esa línea en este momento en el que tal vez sea la coyuntura y la evolución estén decantando la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre si es un momento de inflexión no solo de reforma o de corrección de errores sino de punto de inflexión de la integración en Centroamérica piensas que para profundizar en la integración especialmente la institucional basta entre comillas con intentar corregir los errores del proceso actual o tal vez deberías digamos acercarse para ver cómo puede promover la otra dos integraciones la de los recursos y la de los mercados para que eso genere digamos no solo expectativas sino también beneficios directos hacia las sociedades centroamericanas hacia los gobiernos hacia los países y que genere un nuevo formato de integración Y una última palabra Julie adelante por favor si puede abrir el micrófono Muchas gracias felicitar a Juan por este generoso esfuerzo de verdad que importante que completo se me ocurre digamos unas ideas aquí de encadenamiento primero hay ya en el medio académico teoría del perfil del acumulador digamos y Guatemala creo que sería un caso como para estudiar al fenómeno acumulación gremial dado las cosas que presenta también Juan Alberto desde las perspectivas etnográfica antropológica sociológica histórica verdad mucho mucho material ahí que dan ganas de seguir entendiendo una pregunta si hay algún esfuerzo o visos de sistematización de de la investigación digamos es muy importante la la estructura de esta investigación si en en aras de que digamos estaría la el potencial en lo que es un éxito que señala parcial de lo que es la integración centroamericana en lo que es comercio de intercambio que existe definitivamente si hay alguna intención de sistematizar esta investigación y correrla digamos un modelo en los demás países centroamericanos esa es una pregunta luego relativo a que digamos esta estabilidad macroeconómica que nos pinta Juan Alberto realmente está como con un riesgo muy endosado y que pesa sobre teoría yo la población migrante que está cada vez más desprotegida ¿por qué lo digo? porque digamos tengo familiares migrantes que se fueron a Estados Unidos en una situación de sublegalidad hace 50 años y no pasaron por el hecho de que los tuviera que financiar un coyote que sabe dónde está su casa su familia y que endosaron lo último que tenía entonces eso está cada vez más desprotegido el migrante y pareciera haber un potencial para intercambios de beneficios entre una sociedad que tiene digamos déficit de mano de obra como si Estados Unidos queda bien señalado en el libro y nuestro potencial de digamos suplirlo eso por qué no se por qué no se sistematiza por qué no se explota digamos en el mejor sentido en el buen sentido alguien tiene algo que ofertar y alguien tiene demanda y se me ocurre como Juan Alberto señala que hay una fobia al estado bastante arraigada y ahora también a las sociedad civil organizada le hace las ONGs que podrían digamos fungir al respecto muy propositivamente que hay otro tipo de estructura como por ejemplo el INTECAP para manejar un programa de migración que se viera dentro del contexto de lo que es capacitación o sea alguien que va a ir a Estados Unidos a trabajar temporalmente un año y un año que sigue y así este reguladamente y eso se puede manejar masivamente por la demanda que de hecho señala que existe pues porque no podría ser manejado digamos un programa por parte de INTECAP y muchas gracias felicitaciones este grupo está bien muchas ideas que bueno bueno en primer lugar la idea de Samuel sobre la relación entre gestores de poder y los gestores de poder de Guatemala y de naciones de Estados Unidos yo creo que hay un contexto que facilitó esa articulación ese contexto que fue la difusión e implementación de la estrategia neoliberal a partir de los ochentas que facilitó esa interacción pero yo insistiría y por eso realmente no trabajé mucho eso porque parte de la tesis del libro es que los gestores de poder guatemalteco son mucho más radicales que los de otros países se adelantaron y uno ve en las negociaciones incluso sobre los temas de privatización el bid y el banco mundial andaban atrás los guatemaltecos que estaban en eso querían mucho más que lo que querían el banco mundial pasa con el fondo monetario a veces también son más ortodoxos en guatemala que el fondo monetario entonces yo entiendo que también aquí hay un tema político de relación política que se refiere a Samuel eso lo trabajé poco pero como que van adelante o han ido adelante entonces eso también da ciertas ventajas ¿verdad? solo diría que si hay que trabajarlo más que ahora se abren otros espacios yo creo que ese radicalismo va a ser cada vez más evidente los costos que tiene porque ya el contexto no lo favorece pero hasta ahí me quedaría y sí creo que es un tema que vale la pena investigar como decía Samuel ¿verdad? esa relación entre gestores de poder ya política internacional sí bueno lo que decía Ana de Molina el tema de correlación de fuerzas sí hay una dimensión política y ojalá pudiera cambiar eso pero veremos sí con es tan difícil predecir eso ¿verdad? entonces pero sí estoy totalmente de acuerdo con ella sobre Vicente la institucionalidad de la integración lo trato un poco en el libro en el sentido de que hay una institucionalidad que surge de la primera etapa de integración de sustitución de importaciones que es clarísima bien diseñada con la CIECA el BESI el Consejo Monetario Centroamericano el ICAITI tecnología estaba bien la gran falla y yo ahí entro en conflicto a veces con los diplomáticos o políticos de los acuerdos de paz es que no se ajustó ahí la institucionalidad y las cancillerías asumieron demasiada responsabilidad y se volvió político en el mal sentido y cuando yo digo eso no quiero decir que la integración no sea política porque tuvimos un pequeño debate sobre eso de si se interpretó no pero pero sí hay que tener cierto cuidado cómo se maneja la integración y no politizarla en el mal sentido y hay que tener una base técnica bien sólida y una institucionalidad que le dé seguimiento que si países tienen problemas de aranceles que haya gente capaz de resolver el problema sin que se vuelva una guerra entre los dos países por ejemplo y creo que ahora se justifica replantear el tema de la institucionalidad pero yo diría primero y eso lo decía ayer Rosenthal hace mucho tiempo las instituciones tienen que ser funcionales a la estrategia entonces definamos primero la estrategia y luego vemos qué pasa con la institucionalidad esa es mi reflexión hasta ahí llego Julie bueno se está se ha estado trabajando sobre el tema de la investigación en integración bastante con la universidad aquí Loyola ya tiene una historia y se está contemplando continuar con eso ha habido un ciclo aquí de bien interesante de conferencias entiendo que se le va a dar algún seguimiento también a eso ahí mejor Pedro que lo lo podría ampliar tal vez hay un tema que sí me gusta que plantearas que es el de la de la migración y de cómo cómo llegar a un arreglo sobre el tema de la integración con de la migración perdón de la migración con flujos programados protegidos como es que dice el pacto global de migración tener realmente sustituir lo que es ahora un flujo ilegal peligroso arbitrario de migrantes por un flujo ordenado planificado pero grande tomando en cuenta la demanda tan fuerte y la oferta tan fuerte y entonces ahí se podría lo que pasa es que ahora hay un problema político estamos frente a elecciones en Estados Unidos donde el tema de migración es bien es bien conflictivo pero yo creo que en Estados Unidos si están conscientes de que esa podía ser una salida hay ciertos síntomas de eso por ejemplo están comenzando a dar más visas de trabajo temporal están capacitando a gente para que vaya a hacerlo todavía es pequeño están fortaleciendo al Ministerio de Trabajo de Guatemala para que pueda avanzar con ese tema pero todavía es muy débil políticamente entonces comienza a hacerse y creo que debiera hacerse mientras Guatemala no logre un despegue así de inversión y de creación de empleo ya fuerte bueno pues vamos a cerrar ya la sesión Juan Alberto muchísimas gracias por darnos esta primera presentación de tu libro está exclusiva para Europa la presentación del libro y yo creo que está lleno de categorías que nos van a ser muy útiles para entender los problemas de la región y también de Centroamérica yo creo que la contribución en categorías que hace de análisis que hace el libro es extraordinaria y yo creo que esa es una de las cosas que probablemente hay que hacer ahora como el programa político es sumamente complejo nosotros estamos trabajando con la idea de que la situación de la región es casi tan complicada como la de los años 80 estamos en un laberinto de la misma intensidad que entonces y el trabajo académico el análisis el estudio las publicaciones para entender los problemas de otra manera son estratégicas en este momento y el libro hace una contribución como hizo Rendición de Cuentas también extraordinaria así que muchas gracias les quiero decir para antes de despedir que en el chat de la sala Webex que encuentran si se van a la parte inferior de la sala dice desactivar silencio y tener vídeo compartir grabar el icono de la mano y una carita para emoticonos después en el extremo hay está la lista de participantes y hay un globito del chat en el chat les hemos puesto tres cosas la convocatoria de de un foro que vamos a realizar con la Fundación Carolina en Madrid que será transmitido por YouTube la celebración el enlace y el programa y los detalles de un foro que vamos a realizar también la semana que viene el 25 de mayo en Córdoba también sobre Centroamérica y en cuarto lugar un enlace a las grabaciones de los seminarios que hemos realizado este año 2022 con una red de representantes de think tanks y de instituciones académicas sobre estos temas sobre cuál es la naturaleza de la crisis sobre qué agenda necesita la región qué actores pueden facilitar consensos y cuál puede ser el rol de una integración que sea transformadora y funcional al cambio todo eso lo tienen son cuatro son cinco grabaciones cinco seminarios que hemos realizado estas últimas semanas y les voy a poner a continuación no mientras hablo que no soy capaz mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros porque bueno este es un nodo esta universidad el instituto de desarrollo de esta universidad es un nodo centroamericanista conectado con muchos de ustedes hemos aprendido de y con muchos de ustedes y estaríamos encantados de explorar cualquier colaboración nosotros estamos pensando cuál es la agenda de investigación que los consensos transformadores necesita de centroamérica son necesarios entonces quedamos a su disposición gracias de nuevo Juan Alberto gracias a los que han asistido por aquí gracias a los al número de personas que se han sumado desde desde centroamérica y desde otros lugares de España muchísimas gracias y hasta la próxima les voy a poner mi correo antes de cerrar gracias a los